La MLB anunció de los primeros 6 jugadores que participarán en el juego de futuras estrellas, MLB 2023. El contingente incluye 5 miembros del ranking de los 100 mejores de MLB PP Line, dos selecciones de primera ronda y dos firmas internacionales. El mexicano Marcelo Myers de los Medias Rojas, el dominicano Jonathan Classe de los Marineros y Owen White de los Rangers encabezan el contingente de la Liga Americana mientras que Kyle Harrison de los Gigantes, el dominicano Andy Rodríguez de los Piratas y Justin Crawford de los Phillies lideran el grupo de la Liga Nacional. Después de 20 años de un formato de los Estados Unidos contra el resto del mundo, el juego de las futuras estrellas, el evento de este año en el T-Mobile Park de Seattle, el sábado 8 de julio continuará el enfrentamiento de la Liga Nacional contra la Liga Americana que comenzó en el 2019. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego. El Real Madrid ha anunciado este lunes la renovación de Luka Modric por una temporada más con el conjunto madridista. El croata que llegó al club madrileño en el 2012 vestirá la camiseta blanca al menos hasta el junio del 2024. Tras unas semanas de rumores que incluso citaban al futbolista lejos de Madrid, el club lo ha anunciado en un comunicado. El Real Madrid FC y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato del jugador que queda vinculado al club hasta junio del 2024. Además ha reconocido su espectacular trayectoria con la camiseta blanca. Llegó al Real Madrid en el 2012. En sus 11 temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos, 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Malas noticias para Francia. Víctor Buenbayama no estará en la próxima Copa Mundial de Básquetbol. La primera selección del draft de la NBA 2023 confirmó al diario deportivo que no jugará con la selección de su país en el campeonato mundial para cuidar su físico y alistarse para su debut con los sports de San Antonio. Buenbayama señaló que fue una decisión muy difícil de tomar y añadió que la misma es irrevocable. He decidido dedicar este verano para condicionarme físicamente para todas las que me esperan en los próximos años. Dijo, ello implica saltarme la Copa Mundial. Ha sido una decisión muy difícil que ha requerido del consejo de mucha gente, pero sinceramente creo que es la mejor para la selección francesa y para mí. Buenbayama que había manifestado previamente su interés por competir en el torneo que se disputará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre en Filipinas e Indonesia. Francia que se asoma como uno de los equipos favoritos al título, pero tanto el jugador como los sports habían puesto en duda su participación en los últimos días. El prodigio de 19 años aseguró que los sports no le presionaron en ningún sentido. Ahora nos vamos a mil revoluciones con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez que hará historia al convertirse en el primer piloto de Fórmula 1 que realice un showroom en Madrid. El conductor de Red Bull Racing promete brindar un inolvidable espectáculo en las principales avenidas de la capital española. A través de sus redes sociales, la escudería austriaca anunció que tras el gran premio de Gran Bretaña en el circuito Silverstone, el tatapio será el protagonista del primer showroom de un monoplaza de Fórmula 1 en Madrid. De acuerdo al sitio oficial de Red Bull en España, Pérez realizará un recorrido por el centro histórico de la capital ibérica, arriba del monoplaza que utilizó en la temporada 2011. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.